Secotec Rizador de Pelo Bamba Surf Care El rizador Secotec Bamba Surf Care 800 Magic Waves Pro cumple con las expectativas. El manual de instrucciones es breve ya que su funcionamiento es sencillo, selección de temperatura, dirección del rizado, y una señal sonora que indica cuando se puede sacar el mechón de pelo. No hay tirones ni atascos, ya que el mecanismo del rizador detecta estos casos y se detiene de forma automática. El rizador está fabricado en materiales plásticos de buena calidad y con buenos remates. Tiene cierto acabado perlado que le da un aspecto más premium. Es ergonómico y tiene un peso aceptable que no debería cansar el brazo a menos que se prolongue excesivamente su uso en una sola sesión. El cable de corriente tiene el largo suficiente y se puede recoger mediante la cinta de velcro que incluye. Es menos aparatoso que otros rizadores y que cualquier secador de pelo, con lo que se puede transportar fácilmente. Lo recomiendo. Secotec Rizador de Pelo Bamba Surf Care Me encanta esta marca. El rizador fenomenal, pero hay que llevar cuidado que quema, deberías usar unos guantes si eres principiante. Tiene un botón para encenderlo y 4 temperaturas. Recomiendo usar un proyector de calor para el pelo. Gracias. Gracias por ver el video.